En Chihuahua, seis mujeres muertas en dos días. Pero lo terrible no para ahí, en ese dato. Matar en Chihuahua a seis mujeres en dos días. Se suma a que van doce este mes. Ciudad Juárez es un sitio famosísimo. Precisamente por esa tragedia que afecta a damas principalmente, seis fueron ultimadas entre el miércoles y el jueves en Chihuahua. Cuatro de ellas en Ciudad Juárez, una en la capital del estado y otra en el municipio de Cuauhtémoc. La mayoría por disparo de arma de fuego. Pero este mes es lo alarmante. Doce mujeres han perecido en ataques directos en la entidad, incluida una activista que llamó mucho la atención, Isabel Cabanillas, la madrugada del sábado anterior. Pues, ¿qué haremos para detener esta plaga de criminales y fiebre de asesinatos? Cuando se incrementó aquella ola de asesinatos que inclusive quedó como las muertas de Juárez, Martínez, el gobernador dijo no alarmarse, esto es solamente violencia intrafamiliar. Martínez se apellidaba. Patricio Martínez. Pues, ya vemos que no. Y se filmó una película y se realizaron investigaciones a fondo y hubo otra acción también en los campos de algodón, se llamó, en donde se ejecutaron a un buen número de damas. Parecía el objetivo primordial porque muchas mujeres acudían a esta ciudad cuando se empezaron a instalar unas fábricas procesadoras de diferentes materiales. Las maquiladoras, que es una zona muy grande y muy importante en Ciudad Juárez, pero que está alejada del centro de la ciudad. Entonces, había transportes que viajaban, porque ahí se trabaja tres turnos, en las maquiladoras. Entonces, viajaban por un tramo. En aquella época, cuando se dieron estos crímenes, estaba alejado y había una parte muy despoblada, muy despoblada, que se decía que era donde aprovechaban para bajarlas de los vehículos en los que viajaban. Después se llegó a un acuerdo cuando hubo incluso mucha presión internacional que estuvieron en una serie de trabajos en Ciudad Juárez con una embajadora española, que fue la que organizó eso, una extranjera organizando la protección a mexicanos. Pero bueno, ella estuvo ahí presente y se organizaron ya corridas específicas de traslado para que no subiera más gente a esos vehículos y dar mayor protección a las empleadas que salían de todas las maquiladoras. Qué raro nadie te respondió tu pregunta. Te trajeron a quién sabe qué época de crímenes de una ciudad que ya ni siquiera se parece a lo que están platicando y nadie le dijo, ¿qué hacemos? A mí no se me ocurre, porque ya hubo marchas después de la muerte del activista. Vinieron hasta el Distrito Federal, estuvieron aquí, hasta una se quitó la ropa para ver si así los volteaban a ver. Y después de eso, tres muertas más. ¿Qué hacemos hoy? ¿Hoy? ¿Qué se puede hacer para detener esto hoy? ¿Para cambiarlo hoy? Yo no sé. Tu pregunta me parece muy válida. Pues es que las autoridades y el gobierno, no importa de qué estatura, se han visto superados. No se ha encontrado la fórmula. Y es que volvemos otra vez a lo mismo. La declaración que se hizo hoy, de que para empezar hay que respetar los derechos humanos. Pero hay que hacer, ¿quién lo hace? Hay que hacer, pues, ¿cuántas cosas hay que hacer para que México marche como debe ser? Pues invertir las cosas, que sea el último punto, revisar los derechos humanos, sobre todo de las víctimas, y recordar que tienen más derechos humanos las víctimas, que los sicarios. Es que, ¿qué de humano puede tener un individuo como el que ejecutó a las personas que su cabeza está exhibida en Playa del Carmen? ¿Qué de humano tiene ese individuo? ¿Qué de humanos tienen estos que han matado 12 mujeres en Chihuahua? No tienen nada de humanos. Tienen de bestias, pero de humanos no tienen. Entonces, ¿por qué aplicarles los derechos humanos? ¿Por qué? Eso yo no lo entiendo. Pero las bestias son limpias, son puras, porque como no tienen malicia, están programadas por la naturaleza. En cambio, nosotros, por eso de que tenemos libertad, libre albedrío, el uso que hacemos de ello. Las bestias están programadas por su naturaleza, como el alacrán. Sí. ¿Estos no estarán programados por el lugar en el que crecieron? No, tienen, tienen, es multifactorial el carácter de estos individuos. Por lo pronto no tienen sensibilidad. Entonces sí son bestias. En un ambiente que los hizo crueles, salvajes, insensibles, despiadados. Esos no son los, esas no son las bestias. Las bestias no. Entonces, un león, se lo come a un venadito, simplemente fue al súper y compró su... Sí, ellos no tienen ninguna malicia. Sí, ellos no tienen ninguna malicia. Simplemente son, son, y nosotros nos hacemos como somos. Ese es lo maravilloso y lo horrible de que el humano es hechura de sí mismo. Claro que con el conjunto de factores que lo vuelven como es. Pero no son humanos. Sí, sí, los sicarios. Sí, sí, por supuesto. Pero no tienen el derecho a recibir ningún beneficio que pueden recibir los que no cometen esa clase de actos. Eso es lo que yo no puedo concebir. Ay, como los derechos humanos los protegen, ¿por qué? ¿Por qué razón si ellos no respetan a sus prójimos? ¿Por qué? Bueno, hay un factor y ese factor es inamovible. Ese factor es que el peor de los sicarios tiene una dignidad humana. Es un ser humano. La dignidad se pierde, Tomás. No, no. Sí, claro que se pierde. La original, lo que se llama... Cualidad. Lo que se llama, ontológicamente, nace el individuo humano con libertad, dignidad, responsabilidad. Que haga porquerías con eso no deja de tener dignidad humana. Como por haber nacido, nada más por haber nacido. Lo que pasa en el fondo es que no hay leyes y quien las aplique. Porque nos convertimos en miembros de habitantes de la selva. En la selva, ¿quién te cuida? ¿Quién te protege? ¿Quién te respeta? En la selva, unos a otros están buscando a quién devorar, a quién matar, para alimentarse ellos mismos. Dijo el filósofo, cuando no hay una fuerza coercitiva, una ley, y quien la aplique, nos volvemos a la ley del más fuerte, y ahorita el más fuerte es el sicario. Dijo, a la ley de la selva, a la ley del que pueda más. Y eso no es estado de derecho. Y eso nos lleva a este desastre, que no hay leyes ni quien las aplique. Y eso no es el que nos lleva a este desastre.